Bésame bebé, como la primera vez Bésame bebé, como la primera vez Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito, un besito, dos besitos Tres besitos, bien suavecito Bésame bebé, como la primera vez Bésame bebé Buen día, buen día, buen sábado para todo el mundo. Bienvenidos a una nueva edición de este verano activo que se viene muy, muy activo. Hoy tenemos un programón, miren desde dónde lo estamos recibiendo. La costanera de Carlos Paz que está preciosa, preciosa para venir a disfrutarla. Y si no podés disfrutarla viniendo, bueno, disfrutala a través de la pantalla hoy porque te la vamos a mostrar. Hoy vamos a tener un programón espectacular, un invitado de lujo. Vamos a tener mucha música, va a ser un sábado muy musical. David Bolsoni va a estar con nosotros que es espectacular, nos va a contar de todo. También va a estar el Javi Agassani como siempre con esas recetas súper fáciles para hacer con toda la familia y muy, muy ricas por supuesto. Tenemos música, tenemos muchísima información, tenemos sorpresas. Bienvenidos a este verano activo. Vamos, acompáñenme, así lo compartimos. Bueno y les dije, se los anticipé que hoy va a ser un sábado muy musical y tenemos al grande. Señor y señores, es David Bolsoni con nosotros. ¿Cómo nos saludamos? ¿Cómo se saludan aquí? Y así, qué sé yo, no sé. Acá hay en realidad un vidrio que no se ve, pero estamos dentro del protocolo. Lo que te sienta, ¿no? El aire de Córdoba vos. Bueno, vos ya sos cordobés, sos carlos pacense. Sí, no, yo soy de acá. Sí, 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 sí. Pero vos es que vivir allá en Buenos Aires me acostumbré a, no me acostumbré a la humedad. Y llegar acá, a Carropa, que siempre fue seco. Y acá hay humedad ahora, no sé qué pasa, hay más gente, hay más agua, no sé qué, pero hay humedad. Y yo con la humedad no me llevo, no me hace bien. Ah, bien, bien. Bueno, David, contame, porque vos sos uno, viste, cuando uno habla así de los cordobeses, de la gente del interior, de los artistas, David es uno que llegó. Llegó, tocó allá en Buenos Aires, no solo que tocó, tocó, se quedó, lo pidieron y lo siguen pidiendo. David que musicaliza todas las telenovelas. No, no, todas, pará que esté el Paz, el Paz, hay muchos artistas, pero... Pero casi todas. Pero bueno, se han sido como más de 10 novelas, la verdad que no se puede creer. No se puede creer, digo, yo no lo puedo creer, mirando hacia atrás y mirando esto, porque yo salí de acá, ¿no? Claro, claro. En este lugar, acá no se ve, pero hay un playón que se llama el playón municipal donde se hacía la fiesta primavera en Villa Carlos Paz, que después fue muy conocida, pero al principio éramos pocos en la fiesta primavera. Nos pelagato, ¿no? Ahí nací, viste, con mis bandas y pensar que algún día iba a ir a Buenos Aires y que iba a poder pasar una carrera y a grabar discos y empezar a grabar una canción, una novela, era algo que no hubiese imaginado. Es locura, ¿no? AQM, ¿no era? Al que madruga. AQM, al que madruga. Con ese con Germán y llegamos a hacer Resistiré con Germán en el año 2002. O sea, hace 20 años. Por Dios. Se están cumpliendo 20 años de Resistiré. ¿Eres chiquito? Era un niño. ¿20 años? Un niño. Era un niño como hoy. No vamos a sacar números para que la gente no saque el edad. De los artistas no tenemos edad. Eran muy chicos, imagínate. Muy chicos, claro. 20, 22 se cumplen 20 años de Resistiré y ahí comenzó todo. Esa fue la primera canción que nos sacó del anonimato con Germán, que éramos... Fue una locura porque la novela Resistiré ya de por sí fue rompida con muchas estructuras, con muchos parámetros televisivos hasta ese momento. Y el tema era, bueno, trascendió todo, ¿no? Trascendió la novela, trascendió todo. Lo hizo muy, muy conocido. Es una canción que, como suele pasar a veces, no pasa siempre, la gente la hace suya, ¿viste? Y fue una época de la Argentina como complicada, ¿no? 2001, imagínate. Que venía con manillo al dedo resistiré. No, claro. Entonces, la gente se apropió de esa canción y la siguió cantando durante mucho tiempo. De hecho, es el día de hoy que yo termino de tocar algún show y la gente, se me acerca a mucha gente que me cuenta su historia con esa canción, contándome, ¿viste? Sus adversidades y cómo trascendió una enfermedad, una pérdida. Qué locuación, ¿no? Imagínate, ¿no? Y después, 20 años después, que pase lo que pasó, ¿no? Con esto de la pandemia y que la canción vuelva a resurgir de esa manera. Sí, sí. Creo que en este país, ¿no? Es como que toma todo el tiempo fuerza esa canción, ¿no? Esa canción está de moda todo el tiempo. Está de moda siempre. Nos reímos para no llorar, mirá. David, siempre te dedicaste como al rock pop, ¿no? Sí. ¿Te gusta? ¿Indagaste en algún otro género? Sí. Pero te sentís cómodo ahí. Mirá, como soy muy obsesivo, como te contaba, tengo mucho respeto a otros géneros de los que no vengo. Si bien puedo decir venir. Vengo de una casa donde se escuchaba mucha música clásica, tango, folclore, porque mi madre era profesora de danza y vivía en un estudiante de danza con músico inclusive en vivo, ¿viste? Entonces, es una música que mamé mucho de chico y canté, jugué, pero nunca me consideré ni un cantante de folclore, de tango, etc. Pero sí lo he hecho, de hecho, con él hace unos meses atrás me llamaron de Cuba para ser parte de un homenaje por los 100 años del crecimiento de Piazola para cantar con... ¿Con Lito Nevia? Estaba Lito Nevia. Sí, sí, sí. Para hacer una versión del Chiquilín de Bachín junto a cantantes y músicos cubanos. Y por supuesto que me animo y me encanta y eso salió por todos lados, pero no... Y canto algún tango, canto algún folclore, pero lo hago con mucho respecto porque tengo demasiada admiración. Entonces, yo a todo músico folclorista de tango lo pongo muy arriba y como yo vengo de la música popular, de la del rock pop, tenemos más licencia, más permitidos de hacer las cosas como más por ahí. O por ahí capaz por ponerle más sellos si se quiere, ¿no? Sí, es animarse a adueñarse de una identidad que es nuestra por ADN, porque nacimos en Argentina y tenemos el tango y el folclore en el ADN, pero bueno, el músico del folclore y el tango tiene una preparación, lo digo, es una opinión personal. Sí, 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 por supuesto. Una preparación, una exigencia yo creo que mayor a la del rock pop, que por ahí son dos acordes y hacemos una canción, yo tenía bandas de rock de punk, eran tres acordes y ya tenía una banda. ¿Con el pelo negro? No, acá, no. Sí, sí, tenemos material de a día en un registro. Pelos de punta, a color azul, camisas cuadriculadas, pantalones con cadenas. Delineado negro, con plataforma. No, no, para plataforma no llegué. Ay, me hubiera gustado. No sabía esa data, de haberla sabido, con lo que he ido. Le pegabas algo en los zapatillas. Bueno, David, vamos a ir a escuchar un temazo tuyo. Temazo, temazo. Hazme. Dale, vamos. Hazme, que es de la telenovela de Montecristo. Excitazo. Hazme de David Bolsone. Ahí volvemos. Te amo, te siento, te vuelvo a sentir. Y en cada segundo me enamoro de ti. Te amo, te vuelvo a elegir. En cada mirada te derrites en mí. Y cada gota que derrama tu piel es para mí. Por cada vez que me tienes dentro. Hazme reír, hazme llorar. Hazme sufrir hasta llegar. Hazme morir, hazme vivir. Haz salir el sol. Hazme sentir, hazme dudar. Hazme mentir, haz hasta jurar. Hazme fingir, hazme desear. Hazme otra vez el amor. Bueno, temazo, David. Temazo, temazo. Espectacular. Bueno, contame hoy. ¿Qué está haciendo David hoy acá? Hoy estoy un poco de todo, vacaciones, reproduciendo un nuevo disco, tocando. ¿Tenés show acá en Carlos Paz? ¿En show en Carlos Paz, por supuesto? ¿Qué? Contame, así la gente te va a ver. Tengo show el día sábado 22. ¿Hoy? Hoy. ¿Día sábado 22? Mirá cuando tengo show, pero avís. Pero no bailate, David. Sí, claro acá. Sábado 22. O sea, hoy mismo me pueden ver en el Teatro Luisa, en el Casino de Villa Carlos Paz. Bien. En el espectáculo que se llama Cantares, junto a Vinales. Un increíble grupo folclórico, pero folclórico con algo más. Porque es un folclórico. Confusión, espectacular. Los conozco los chicos. Y nada, soy invitado en realidad a este espectáculo. Porque es un espectáculo que se hace todos los sábados de enero y febrero, 21 a 30 horas. Pueden sacar ya su entrada porque es un espectáculo musical y algo más. También hay humor, también hay un mensaje detrás de este espectáculo. Porque Cantares se refiere a la canción de Serrat, junto con Machado. Sí. Y bueno, como venimos hablando fuera de cámara, somos gente un poco nostálgica. Entonces, si vos sos un poco nostálgico, te va a gustar Cantares. Bien, qué lindo. Acá, en Luisa, que es precioso, es el teatro al lado del casino. Teatro con ser como los teatros que hay en Buenos Aires. Porque de hecho, yo que vengo de Buenos Aires, que viví en esos teatros, vine, conocí el teatro, le hice y dije, qué lindo teatro, tienen que verlo. Es muy lindo, es muy lindo. Bueno, y estás produciendo también, ¿no? Produzco también, si hago música para otros artistas, compongo canciones para otros artistas. ¿Y un homenaje a Sandro? ¿Me dijeron que estabas haciendo? No, bueno, dentro de este nuevo disco hay un poco de eso. Donde hay un homenaje no solamente a, bueno, a Sandro. Y ya me lo spoileé hasta ya. Ay, perdón, no se podía decir. Ay, Carla. Pero es que me lo dicen de atrás. ¿Dónde está la producción? Es un secreto. Ahora la compañía no me va a querer filmar el disco. Bueno, es oficial, en este programa, te lo anuncio por primera vez. Bueno, qué bueno. Es un homenaje al pasado. Es un homenaje a esos grandes artistas de los años 50, 60, 70, que fueron los que a mí me convirtieron más que músico en cantante. Mirá, que te marcaron. Que me marcaron. Tendría que estar en alguno de esos tatuajes, ¿no? Está, pero no sabes dónde. Ay, chico, me imagino la cara de Sandro. Es que estoy al lado del habicho. El habicho, no puedo ser serio. ¿No puedo ser serio en algún lugar? No puedo ser serio. Pobre Sandro, ¿dónde me lo mandaron? Me estoy arruinando la carrera. Ay, Dios, bueno. Pero no, de eso se trata, gente. No hay que ponerle humor. Si ustedes escucharan, gente, todo lo que nosotros hablamos detrás y lo que se está editando. Claro, no, no, es que, porque en realidad el show tiene que ver con eso. El show, de Carla ya saben, ¿no? Pero mi show un poco también tiene que ver con el humor, pero el humor tragicómico. Bien, reírse de uno mismo. De eso va, me parece que de eso va. Decime si en esta Argentina no somos tragicómicos. Pero somos unos actores, mirá, todo terreno. De eso se trata. Bueno, mirá, tenemos, ¿tomás mate, sí? Mucho. Mirá, mirá el matecito que te llevas acá. De verano activo, para que te acuerdes de mí. Me encanta. Del programa, aunque sea. Me encanta, para siempre. Mientras haces, mientras escribís algún tema, un tema de la bicho le tenés que escribir. Me gustó. Mirá, un bicho con resistir. A pleno. Déjete la bicho, resistir. Cambiamos la letra. Me gusta el mate de madera, el mate, señores y señoras, es de madera. Muy bien, muy bien, yo opino lo mismo. Bueno, acá mirá, un vinazo, sos de los vinos también. También tomo mucho vino, tomaba todo el tipo. Tomo mucho más, tomo mucho vino. Bueno, es que... Pero claro, hay que quedar bien con los regalos. Argentino. Pero claro, ahí está, el vinazo fond de cup. Muchas gracias, me encanta. Y dulce, como siempre. Uy, como mucho alfajos. Mirá qué gusto. La producción, qué manera de investigar. Unos alfajositos chamás que son increíbles. Vienen de fruta, dulce, leche y todo. Me encanta. Para que vuelvas a sentir nuestra Córdoba y nuestra Carlos Paz. A pleno, por supuesto. Lo dejo acá para que... Ahí está, ahí está, perfecto. Gracias. Bueno, invité a la gente entonces para esta noche. Esta noche. Sí. Esta noche. Ya estoy, de hecho subo en 15 minutos, creo que subo el escenario. Es tempranito todavía. Teatro Luisa, 21 a 30 horas. Casino Villa Carlos Paz, todos los sábados de enero y febrero. Gente, pero no se lo pierdan porque este espectáculo lo van a recordar por siempre. Por eso digo que soy nostálgico, estoy en época nostálgica y la pandemia nos puso nostálgicos. Y para que tengas una banda de sonido para llevarte de esta pandemia, es este show con vinales y cantares en el Teatro Luisa. Vení esta noche, 21 a 30 horas. Yo puedo ir también. Yo tengo función, pero vos, ya me lo vendís. Vamos para allá o... Vamos para allá. Vamos para allá y después vamos para el otro. Vamos, señores, señores. David Bolsoni, fuertes aplausos. Bueno, acá estamos, acá estamos con Javi, pasándole espectacular, Javi. Muy lindo. Qué lindo Carlos Paz, ¿no? Es hermoso, hermoso. Y más con esto, acá esta vista que tenemos nosotros acá de esta torta que nos vas a enseñar hoy a hacerla. Súper fácil la receta de hoy. Además, te voy a enseñar a cocinar rápido, sano. Bien. Y no vamos a prender el horno. Viste que hace calor. Es el chico perfecto. Es como si hubiéramos frotado en el ámbar y talía el genio. Bien. Súper, súper fácil la receta. Muy bien. Así que vamos a empezar, ¿qué te parece? Vamos, dale. Mira, vamos a empezar con manteca. Manteca pomada. Muy bien, Carla. Eso es a temperatura ambiente. Viste ya, a medida que van pasando los programas... ¡Epa! Me haces poner nervioso. A medida que van pasando los programas ya vas aprendiendo. Ya está, ya estoy hecha, pero tú me ha cosido. Yo ya me puedo quedar, te mando la receta y la haces vos. No, por la duda vení, por la duda vení. Mira, tenemos manteca. Lo vamos a mezclar con... ¿Qué lleva la manteca? Azúcar. ¿La manteca y el azúcar qué son? No son tan amigas. No, ellos sí. Ah, ellos sí. ¡Enoja, aprendo! No le pega, ni una semana le pega. La manteca y el azúcar son amigas. Sí son amigas, bien. El líquido es el que no es amigo. Ah, el líquido no es amigo, bien. Mira, vamos a ir mezclando acá con un tenedor. Siempre ves que usamos nosotros cosas que usted tiene en la casa, señora. No sé si tiene estas cositas tan delivinas. Hoy viste que es todo verde. Hoy está. Tenemos la oveja negra acá de la familia. Porque no había más. No había más verde. No había más compoteritas. Pero bueno. No hay problema, no hay problema. Pasa, pasa. Bien, ¿esta tortita cómo se llama? Es un budín de limón. Budín de limón, me gusta. Muy, muy fácil. Lo podemos hacer de naranja también. Budín a gasani le ponemos. Dale, me gusta. Listo, budín a gasani. Mira, mezclamos acá, si hicieron amigos, la manteca y el azúcar. Súper, súper bien. Se van de jodas. Y vamos a agregarle el enemigo. ¡Ay, el líquido! Agregáselo. Agregarle de a poco. Ahí va el enemigo. Los huevos. ¿Cuántos huevos? Tres huevos vamos a utilizar. Tres huevos. Vamos a ir agregando de a uno, más o menos. Ay, pero me los pusiste todos juntitos. Dale, dale, dale. Ahí está. Ahí está, hay uno. Muy bien. Está despacito. Acordate que cuando agregamos, agregamos de a uno para que la preparación justamente se una bien. No se corte. Y no se nos corte esta preparación. Que no se corte, amigos. Antes de esto, vamos a agregar ralladura de limón. La ralladura recién, recién ralladita. Mirá el ralladorazo que tiene a gasaje. Es pura vista nomás, gente, este rallador porque es difícil. Pues tira para todos lados. Es durísimo para sacar. Es pura pinta. Es tinta nomás. Use señora el que tiene en su casa, no hay ningún problema. No tiene nada que hay en televisión porque es todo mentira. De hecho, no comemos nada, no, así. Comemos todo, comemos todo. De hecho, nosotros ni siquiera nosotros somos así. Somos de otra forma. Somos diferentes. Mezclamos acá. Bastante ralladura, ¿no? Bastante porque es de limón. Claro. Mezclamos muy bien esto. Bien. Lo mezclamos acá con la manteca para que se rompa esa ralladura y nos perfume toda la preparación. Ay, me gusta esa palabra. Vamos con otro huevo. Me pongo ansiosa, yo en el momento de poner huevo me pongo ansiosa. Sí. Bien. Mirá, ahí agregamos el segundo huevo y vamos a agregar el tercero. Hay un aroma acá. Viste el perfume en limón, es tremendo. Aparte no sabés lo húmedo que es, fácil de preparar. No tenés forma de fallar con esto. Es como un budín para la suegra, ¿no? ¿Quedás bien para la suegra? No tengo suegra, yo sí que no sé. Vos tenés. Está con ganas de tener, está con ganas de tener. Bueno, ahí va. Acá abajo pasa el teléfono. No mentirá. Va a otro, el huevo. Vale. Listo, se fue todo el líquido. Los tres huevos ya están integrados acá a la preparación. Con esta receta que te estoy dando yo, te va a alcanzar justamente para un budín así. ¿Para cuántas personas más o menos? Y eso podemos sacar unas 10, 12 porciones. Generosa. O sea, para una merienda, alcanza. Mirá vos, para la producción entera. Acá la producción, sí, está justo. Está todo chocho acá. Mirá, integramos muy bien. Bien. Ves que nos queda ahí como una crema, pero un poquito más líquida la crema esta. Vamos a agregar el ingrediente seco. Esto vamos a ir poniendo así. Agregamos el ingrediente seco. Porque va a limpiar. Bien. ¿Qué tenemos? Lo vamos a ir alternando con leche. Ah, mirá. Entonces vamos a agregar una parte de harina. ¿Leudante? Esta es leudante, sí. Podría ser harina 4 ceros con polvo de hornear también. Acá es como que con un poco de amor. Envolvente. No se va a bajar, pero un poco de amor para que no hagamos una neblina acá de harina. Mirá los términos que usa Agassari. Envolvente. ¡Epa! ¡Epa! Se emocionó. Hacemos la chaya acá. Me ponés nervioso, Carla. Hacemos la fiesta de la chaya y tiramos harina entre todos. Mirá. Podríamos terminar el último programa tirándonos harina. Listo, ya. Una guerra de tortas hacemos. Te pudre todo. Mirá. Bueno, bien. Esto es de poquito, esto no es para ansiosos, ¿no? Sí, esto no. Voy a cambiar por una espátula. Bien. Que va a quedar mejor. Ese me pones por ahí, Carly. Bueno. Ahí está. Muy bien. Y acá sí me voy a ayudar con un poquito de leche. Bien. Alternamos. Leche puede ser cremada, descremada, no hay problema en eso. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Leche de vaca directamente. Bien. Podría ser leche de coco también. Ah, bien. ¿De soja? También puede ser. Bien. Algún líquido en realidad. Esta leche la podríamos reemplazar por jugo de limón. Ah, mirá. Lo hacemos de naranja, jugo de naranja también. Por alguno, por tu coñac, whisky. Ahí se lo quería hacer como más picaresco. También queda rico. Bien. Agregamos acá la última parte de harina. Genial. Muy bien. Bueno, ya me estoy poniendo como ansiosa, Carly. Y aunque no me creas, acá ya estamos listos. ¿Ya estamos listos? Ya está lista esta preparación. Y después lo ponemos en budinera. Integramos muy, muy bien acá. Sí. Mirá la consistencia que te tiene que quedar, Carly. Está precioso. Con un color amarillito, así, hermoso, hermoso. Si vos querés, viste que se usan muchas tortas como de colores. Sí. Le podrías agregar un poquito de colorante de torta. Ah, mirá. Y lo hacés de algún color. Como una mentirita, claro. Mirá, integramos muy bien. Y esta es la consistencia que tenemos que tener. Ah, muy bien. Y ahora vamos a utilizar una budinera. Yo estoy utilizando, en realidad esta receta me la enseñó una amiga, Lili, de Esencia y Sabores, con Lili justamente, que ella lo prepara acá y sale bárbaro. Bien. Una budinera o la señora lo que tenga. Si no tenés esa con esa formita, una redondita, no hay ningún problema. Mirá. ¿Lo llenamos? En realidad, la budinera, viste que tiene ese huequito al medio, hace que se cocine mucho mejor la preparación. Ah, mirá. No es únicamente decorativo. No es estético solamente. Si vos te fijás acá, me vas a decir, pero esto no llega hasta arriba de todo. Claro, Javi, esto no, 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 no alcanza. Pero esto va a subir cuando nosotros pongamos acá en la cocinita. Ah, mirá. Nos vamos a prender la cocinita acá. ¿Esto es en la sartén directamente? Para que vea que es de verdad la cocina, prendemos. Pusimos acá una cacerolita esa de SEM. Ah, mirá ahí. Bajamos la preparación. Y esto así como está, ves que tiene ahí como un tornillito. Como un pupito, sí. Esto va acá adentro y va a hacer el efecto horno. Entonces nos evitamos de prender el horno de casa y calentar toda la casa. Claro. Y ahora es tremendo esto. Perfecto, perfecto. Esto así, fuego corona, que es el fuego cuando lo estás por apagar, viste, que queda muy poquita cantidad de fuego. Sí. Y lo vamos a cocinar aproximadamente 45 minutos. Bueno, Javi, espectacular la explicación. Ahora recordadme bien, bien, bien la receta porque esto es bueno, bonito y barato las 3B. Muy fácil, todos los materiales que tienen en casa, manteca, azúcar, utilizamos huevos, le vamos a poner un poco de harina, leche y ralladura de limón o de naranja según lo que vos tengas en tu casa. Bien, potente. Ideal para el desayuno, para la merienda o si no lo podés cortar, rellenar con dulce de leche y armarlo como torta. Mirá, tengo las manos limpias, ¿no? La esponjosidad que tiene esto. Súper esponjoso. Y muy perfumado. Bueno, muy perfumado. Lo que podemos hacer es un glaseado también. Ah, mirá. Hacemos azúcar impalpable, le ponemos un poquito de jugo de limón y con eso lo bañamos. Se impregna bien el budín, queda riquísimo y además nos dura mucho más tiempo. Bueno, yo le voy a entrar. Vale, vos probás. Gracias, Javi. Espectacular tu receta. De nada. Como 10 kilos más voy a engordar. Bueno. Nos vamos con música. No fue tu cuerpo ni aquellos labios. Ni tu silencio, ni tus agravios. Créelo, amor. Ni tú ni nadie pudo conmigo. Ni tu partida, ni fue el orgullo. Ni tú ni nadie pudo conmigo. Ni tu partida, ni fue el orgullo. Que las heridas y el desamor No son excusas, no son motivos para el dolor. Y una vez nada más. Ni este vacío, ni tu llegada. Y se nos fue otro verano activo, espectacular. Un programón que tuvimos hoy. Gracias a ustedes por acompañarnos. Por hacer fuerza desde ahí, desde el otro lado. Y hacer que este sea un verano activo, activo, activo. Hoy tuvimos invitado espectacular. David Bolsoni, espectacular. Y tuvimos también las recetas del Javi Agassani. Que siempre, siempre tiene ahí como la frutillita de la torta. Para hacernos quedar bien. Desde acá, desde Carlos Paz, te decimos. Vení a disfrutarla, que está preciosa. Vení al teatro también. Te espero esta noche en la Pailoneta del Humor. En Teatro de Libertad. De jueves a domingos ahí. Con el Flaco Pailos. La bicho, que la bicho nos hace renegar bastante. Y el Gaby Marassani. Y los miércoles en Estudios Theater, ahí en Córdoba. Nos vemos. Les dejo un beso enorme. Pero antes, les cuento que mi ropa, como siempre me viste a mí. Fábrica de moda. Lu, te mando un beso enorme con estos looks espectaculares. Que sirven para todo el día. NS de peluquería en mi pelito. Y el maquillaje, como siempre, Jani Bustos. Y los zapatitos de Córdoba. Les dejo un beso enorme. A seguir cuidándose. Y a disfrutar de este sábado que recién, recién empezó. Chau, chau. Un besito, dos besitos. Tres besitos. Suavecito. Un besito.